Bienvenidos a Somos Circo, un viaje por las memorias del circo en Colombia. Tomamos la decisión de hacer esta exposición junto con la ventana que es el asociado de nuestros proyectos del área de circo y quisimos hacer esta exposición con el propósito de ampliar el número de personas que pudieran acceder al resultado de estas investigaciones para que todo el mundo pudiera conocer más acerca del circo, de la historia, de su desarrollo, pero sobre todo de las contribuciones que hace el circo al desarrollo artístico, cultural y social del país. Aproximadamente el circo data hace 250 años en Colombia. Se gestó con la migración de varios artistas circenses que venían en Trasumancia, pasaban por Colombia. Algunos de ellos se fueron quedando creando sus propios circos, otros se fueron encontrando por el camino con otros artistas colombianos que ya hacían circo sin saber que era circo y empezaron a juntarse y a formarse las primeras familias circenses tradicionales. Entonces pues la trayectoria del circo viene como de ancestros mexicanos, de ancestros rusos y de todos estos artistas que fueron llegando pues porque Colombia está en un paso estratégico para acceder a América del Sur y ahí fue que empezó a gestarse el circo en Colombia. Pues nuestra exposición tiene siete momentos que hemos identificado como siete categorías que son momentos pero también factores que inciden importante en el desarrollo del circo colombiano pero también en el contexto artístico y cultural del país. Entonces tenemos esta primera sección que se llama Hacedores y ahí podemos identificar organizaciones, artistas, familias circenses tradicionales que son muy importantes porque han sido pioneras en el circo, porque han sido los primeros que han estado en algunos territorios del país, porque fueron los primeros en traer cierto tipo de animales en su momento a Colombia para ser parte de los espectáculos circenses. Entonces nuestros queridos payosos de Animalandria y aquí arriba también está el club de los bulliciosos que todos en su mayoría de nuestra generación tenemos nuestro carnet de los bulliciosos y eran pues payosos muy famosos porque fueron los que llegaron a la televisión y a través de la televisión transmitieron el valor, el carisma y la alegría de los payasos. Mucha gente que de pronto en su momento no había tenido la posibilidad de ir a un circo conocieron y accedieron al circo a través de la magia de estos programas de la televisión. Acá está pues Guillermo Forero Algarra que es el señor Pilo Chan junto con el chimpancé pero el chimpancé no tiene el nombre, pero lo que sí es muy importante es que ellos hicieron muchos actos de circo en la época de 1970 y tenían una relación ahí de comicidad muy interesante. Entonces era otro momento pues también de la narrativa del circo donde estaban los animales muy presentes. Aquí por ejemplo tenemos el circo Egré de Hermanos, el circo Egré de Hermanos ha sido uno de los circos más importantes que ha tenido este país. Esta foto es de 1966 en la temporada de circo de las fiestas patrias de Perú. En el Perú las fiestas patrias son el momento más importante del circo durante el año y se presentan los mejores artistas y las mejores carpas de circo. Tenemos una exposición de trajes de diferentes momentos del circo pero pues obviamente los más destacados y los más antiguos son los trajes de la familia del circo Guernica. Unos que les permitían más los asuntos acrobáticos, otros que eran más como darlequines, bufones o payasos. Entonces pues todo esto ha sido prestado temporalmente para esta exposición por sus dueños pero vamos a tratar de que esta exposición sea itinerante y vaya por todo el país para que nadie se pierda esta oportunidad. Aquí le rendimos un homenaje a una lucha del sector por ser reconocido. Hace 15 años desde Bucaramanga vinieron 14 caminantes buscando precisamente un reconocimiento por parte del gobierno pero sobre todo ser incluidos en las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Cultura en ese momento. Y 15 años después se creó el área, acá está la marcha que ellos hicieron y también encontramos otras personas que lucharon mucho tiempo también para dignificar nuestro arte circense. Aquí también tenemos un poco la historia, esta camiseta tiene una historia. Dice el circo no es teatro, son hermanos. En el año 2019 se hizo el Congreso Nacional de Teatro y el sector del circo reclamó su lugar en este congreso porque decía si el área es de teatro y circo ¿por qué solo se van a sentar a hablar los de teatro? Aquí tenemos como unos árboles genealógicos de algunas familias, no están todas. Entonces tenemos por ejemplo la familia Garnica Quintero, los Lozada Rojas, los Zabala, los Lozada Castro, los Amudios Torres, los Trabijo Forero y ahí hay como toda una construcción en torno a cómo se fueron construyendo las diferentes generaciones. Para el circo tradicional es muy importante eso. Tenemos por ejemplo el trapecio, este es otro elemento que es de la gata circo, de una de sus obras que son las cuerdas. Ellos hicieron esto que es una propuesta innovadora para una obra muy linda que ellos tienen. Aquí tenemos por este lado carpitas de circo, carpas de circo porque no son carpitas. Pues aquí volvemos y nos encontramos con los Garnica en Bucaramanga. Tenemos otras carpas que han venido pues apareciendo, tenemos el Continental Circus, este es el circo mágico de Chile, esta es la carpa de circo de la Pirilola del Juglar que es en Boyacá. Bueno tenemos hartos. Esta es nuestra exposición hecha con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio. Bueno la exposición Somos Circo va a estar abierta hasta el 15 de diciembre. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La exposición Somos Circo es una oportunidad y una experiencia que nos debemos dar todos, de venir a reencontrarnos con la nostalgia de cuando fuimos niños y visitamos al circo, con la oportunidad de reconocer y valorar lo que han hecho nuestros artistas circenses por más de 200 años, pero también la posibilidad de venir a jugar, interactuar y pasar un momento en familia maravilloso, porque el circo es así, es un lugar mágico donde todos nos podemos encontrar para ser felices, para soñar y para crear. Y es en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, así que no se lo pierdan. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!